¿Sabe una cosa? Mi madre, que tiene 82 años, no ha perdido un nieto, ha perdido a su niño. Porque por la mañana, en el capacito, cuando yo me tenía que ir a trabajar, se lo dejaba que mi madre me lo cuidara. Y mi madre lo ha engordado con su papilla, con sus biberones. No era su nieto, era su nieto y su niño al mismo tiempo. ¿Y sabe lo único que me ha dicho mi madre? La pobre, ahora cuando la he visto, la semana que he vuelto. ¿Cuándo traen al niño? ¿Cuándo traen al niño? Lo dice el padre de uno de los dos jóvenes militares desaparecidos hace ahora una semana en Aguas de Canarias durante unas maniobras. Las familias constituidas en plataforma piden al gobierno que no cesen en la búsqueda de unos cuerpos que se supone que están a 2.000 metros bajo el mar. Enseguida hablamos con estas familias andaluzas que están sufriendo lo indecible durante la última semana. Chorizos al infierno. Esta etapa tan tradicional tiene su peligro. Que se lo digan a los turistas que han terminado en el hospital víctimas de las quemaduras sufridas con estas llamas. ¿Cómo ha podido ocurrir algo así? El compañero radicalmente giró la mano como es la costumbre de un camarero de servir de helado y le preguntó al cliente cuidado que vamos a encender. Y al encender quedó en el aire lo que es el vapor, el gas y lo que hizo que saliera una llama de fuego hacia la mano del compañero. Y hoy también el tiempo. Se acabó esta agradabilísima primavera de la que estábamos disfrutando. Cuando empiezan las lluvias mañana este es el mapa previsto. Ya verán que el sábado es poco más o menos lo mismo. Enseguida le contamos los detalles en este día en el que, por supuesto, tapearemos también de lo lindo. Parece un lagarto casi de verdad pero se come y forma parte de la quinta ruta de la etapa jienense en la que se pueden probar por dos euros delicias gastronómicas tan ricas y tan curiosas como esta. ¿Quieren probarlas? Pues ¿qué decir que lo hacemos ahora? En Andalucía Directo. Andalucía Directo, muy buenas tardes. Para servirles, enseguida recorremos toda nuestra comunidad de punta a punta contando lo bueno y lo malo que se nos presenta en la actualidad de esta jornada de jueves. Comenzamos en Almería. Ayer a esta hora estaban muy mal las cosas en la sierra de Gádor. Había muchos efectivos trabajando. Hoy podemos decir que hay 3.400 hectáreas calcinadas en ese pulmón verde, en ese pinar, en lo que es el primer incendio forestal de la temporada. Vamos al lugar. Mar Gutiérrez, ¿cómo están las cosas? Al menos podemos decir que el nivel de emergencia ha bajado un poquito. Sí, efectivamente, ya no tenemos nivel de emergencia y el fuego está ya estabilizado. Está estabilizado. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ya no existe ningún foco activo en el perímetro del fuego. No obstante, los 250 agentes que tienen Infoca siguen trabajando y lo han hecho durante toda la jornada para evitar que se pueda reavivar. Pero, como decimos, a estas horas no es que esté controlado del todo pero está totalmente estabilizado. Duenas imágenes en la de esta noche. Qué fuerte. Son imágenes las que estamos viendo, por supuesto, las de esta noche porque es cuando también han tenido que trabajar todos los efectivos tanto del Infoca como de la UME, el ejército que ha estado allá y sigue estándolo más de 100 efectivos. Gracias y por fortuna que el aviso amarillo alrededor de las 6-7 de la tarde por fenómenos costeros y por fuerte viento disminuía, mermaba, pues se ha podido trabajar durante bastantes horas durante la noche y a primera hora de la mañana se ha podido estabilizar ese fuego. Siguen ahí todos los efectivos. La mala noticia de lo que tú has dicho, 3.400 hectáreas perdidas, sobre todo de pinar, el pulmón verde de Alhama de Almería. La gente con muchísima pena porque hay muy poco verde en Almería y más en esa zona y además había pinos incluso de 100 años. También ha afectado el incendio en otros municipios, por ejemplo Enís, donde llegaron a estar las llamas, recordemos casi a 100 metros, también a Santa Fe de Mondújar y también a Gador, pero el más afectado ha sido a Alhama de Almería. Los desalojados, unas 14 familias aproximadamente ya pueden dormir esta noche en sus casas. Nosotros hemos acompañado a unos de los desalojados que han visto esta mañana su cortijo después de estar dos noches pernotando fuera de él. Empezó a echar humo, humo, humo y eso fue un segundo. Luego, no, ni dos minutos ya las llamas aparecieron. Luego un guardia civil subió para arriba de ese cortijo tocando las puertas para ver si había gente. Así revive Rafael la noche del incendio en Sierra de Gador. Él y su mujer, María José, fueron desalojados por la guardia civil. Uy, qué alegría le han dado. Uy, 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 ¿cómo habéis pasado el noche? Aquí son licos. Mira el fuego donde ha quedado, pues por la parte de arriba de algunos cortijos que queda un poquito más y bueno, sí llegan a los cortijos. Y vamos a seguir viendo a ver lo que, a dónde ha llegado el daño. Vamos a entrar a ver lo que... No habéis podido dormir esta noche aquí. Acabáis de entrar por primera vez después de que ya esté casi estabilizado. Sí. ¿Qué sensación tienes? Pues ahora mismo por las sensaciones que nos pilló aquí de sorpresa y bueno, pues al entrar ahora pues... pues te queda un poco de vacío y eso, pero bueno, nos alegra poder entrar y ver la casica de que no ha pasado nada. tuvimos que levantarnos corriendo porque llegaba el fuego y ya se olía a humo y bueno, tuvimos porque cuando la Guardia Civil llegó aquí pues nos desalojaron que nos marcháramos de aquí y todo se quedó pues todo sin hacer y pues corriendo. ¿Cómo ha encontrado usted su cortijo? Bien, bien. No ha habido problema, ¿no? No, a mí solamente me ha tocado un poquito ahí arriba en la joya pero muy poco. A lo largo de la jornada se ha estabilizado el fuego que ha calcinado 3.400 hectáreas en la Sierra de Gador. Hoy el panorama era desolador. Hectáreas y hectáreas de Monte Bajo y Pinar calcinados en los municipios afectados. La ausencia de viento y la labor de los 250 efectivos que han trabajado estos días sobre el terreno han permitido estabilizar el fuego. Vale, vale, te escucho un poquillo entrecortado. Entiendo que ya le vas a decir tú a Mariano que estos dos reténeos salgan del incendio, ¿es así? Entonces, ¿allí se va a quedar alguien? Yo creo que a lo largo de la mañana vamos a estar en condiciones de dar por estabilizado el incendio. Hemos estimado en torno a unas 3.200, 3.400 hectáreas. Desde ayer que llegaron los primeros efectivos se han incorporado progresivamente más efectivos al total de 231 de los cuales han traído consigo 87 vehículos, 23 tipo autobomba, 7 tipo nodriza y varios vehículos de mando, control y comunicaciones. Bueno, estamos investigando la caída de un posible cable en una zona junto a un cortijo y ahí parece evidencias claras de que así ha sido pero tenemos que seguir estudiando. La peor parte se la han llevado Enix y el pulmón verde de Alhama de Almería con pinos centenarios que han quedado reducidos a cenizas. Esto que tengo en mi mano es una fórmula secreta, única de la droguería más antigua de Granada. Hoy les hablamos de las propiedades de lo que se conoce como el agua bendita o agua milagrosa. No se pierdan este reportaje enseguida aquí con ellos en Andalucía Directo. Qué pena que cierre la milagrosa de Granada. Enseguida estamos ahí. Bueno, chorizos a la brasa o chorizos al infierno como se le conocen en media Andalucía. Esto no tiene peligro, además está buenísimo. Bueno, pues sí, sí tiene su peligro en contra de lo que algunos puedan pensar. Imagínense lo que han pensado en este caso son unos turistas holandeses que han sufrido quemaduras de importancia a consecuencia de la tapa que pidieron. No por la tapa, sino por lo que luego hicieron. Ha ocurrido en Nerja. Eso ocurrió aquí, justamente en esta mesa que la teníamos situada más para acá. Fueron unos clientes, como tantos llegan, y pidieron unos chorizitos al infierno. Este es el aparato en cuestión. Exactamente fue este mismo. Esto lleva lo que es el chorizo puesto aquí para que el cliente le vaya dando la vuelta y lo vaya haciendo por todos los lados por igual. Cuando llegó a la mesa el cliente dijo que no, que le gustaba a él el chorizo bien quemado, bien pasado. Entonces, radicalmente, el compañero se fue donde tenemos los alcoholes, que es una zona aparte, no está mezclado con nada. Cogió el alcohol y le echó un poquito más de alcohol. Le preguntó ¿Está bien? Sí, ahora está bien. Entonces, el compañero radicalmente giró la mano, como es la costumbre de un camarero, de servir de helado, y le preguntó al cliente cuidado que vamos a encender. Y al encender quedó en el aire lo que es el vapor, el gas, y lo que hizo que saliera una llama de fuego hacia la mano del compañero. Una llamarada en el aire. Una llamarada en el aire. O sea, este aparato no se encendió. Según algunos testigos, la llamarada fue similar a la de una explosión, tanto que incluso provocó quemaduras de segundo grado a la pareja de turistas que había pedido la tapa y también al propio camarero que le sirvió. El mismo compañero que le explotó la bombona, al ver que le había prendido a los clientes, se fue al comedor, tiró de un mantel y se lo echó a la clienta por encima. Y otro compañero que estaba dentro de la barra sirviendo, al ver el problema, se metió en la cocina, cogió el extintor y lo roció todo con el extintor. Este bar ha retirado ya los chorizos al infierno de su carta, aunque siguen siendo un plato habitual en muchos bares malagueños donde se hacen con toda la precaución que se puede. Correcto, un bote de alcohol, echamos el alcohol con mucho cuidadito. Esto hay que hacerlo siempre con mucha precaución, ¿no, Pedro? Exacto, claro. Sí, con precaución no pasa nada, se echa el alcohol, ahora seguidamente la botellita de alcohol se quita de en medio. Se aparta, importante que la botella de alcohol esté lejos. Por supuesto, y ahora le pegamos fuego, así, haciéndolo así, separando el botecito, poniéndolo fuera del alcance, el cliente incluso puede estar aquí haciendo el choricito. Sí, porque parte de este plato es también que el propio cliente sea el que se hace el chorizo. Exactamente, al cliente le gustan estas cosas, igual que con el chorizo, le pasa igual con el chuletón, le gustan hacerselo en la mesa, así le dan el punto que a ellos les gusta. Antes de empezar la tarea esta, siempre se lo decimos al cliente que hay que tener cuidadito, esto no tiene otra cosa, nada más que, no tiene ningún peligro. Lo cierto es que otro accidente similar ocurrido también en Nerja provocó heridas a un profesor del pueblo hace algunos meses. Algunos ya empiezan a pensar que tras este delicioso plato español se esconden más peligros de los que aparenta. Hay que saber hacerlo, hombre, hay que saber hacerlo. Bueno, un anillo de diamantes valorado en 600.000 euros, se lo imaginan, eso lo parte de los muchos botines que se llevaron a casa a los ladrones que acaba de tener la policía. La banda de asaltantes más activa de Andalucía. Se le atribuyen ni más ni menos que 14 robos de importancia cometidos en Sevilla, en Cádiz y en Huelva. Manu Martínez, en Jerez de la Frontera por lo pronto desvalejaron prácticamente por completo una tienda de motocicletas, ¿verdad? Pues sí, fue el pasado mes de septiembre la tienda de motocicletas en motoristas, 600.000 euros se llevaron entre cascos, ropa de moto, motocicletas y todo eso ha sido incautado esta misma mañana por la policía. Han sido 32 los detenidos, era la banda de asaltantes más activa en Andalucía, 14 asaltos en Huelva, Sevilla y Cádiz. También un anillo de más de medio millón de euros, hasta 1.800.000 euros incautados esta mañana por lo visto del cabecilla. Era conocido en Madrid por sus asaltos, era conocido también porque era piloto de rallies y que se había instalado en Sevilla. Hasta esta mañana han sido detenidos 32 personas, por ahora todavía la operación está abierta. Gracias, hermano. Enseguida volvemos a la provincia de Cádiz. Hace ya una semana que no se sabe nada del paradero de los dos jóvenes militares andaluces de Granada y de Cádiz desaparecidos en unas maniobras sobre las aguas canarias. Se supone que sus cuerpos están a 2.000 metros bajo el agua. Las familias se han constituido en plataforma y le piden al gobierno que no dejen de buscar en ningún momento. Esto es lo que ha dicho hoy el ministro de Defensa. Está en el fondo a 2.500 metros. Estamos hablando con empresas especializadas en esas profundidades que no hay muchas. En España la Armada no puede llegar tan abajo en localización de restos. Se puede llegar de manera muy lejana ya con los zonales de la Armada. Estamos hablando con empresas extranjeras que estén dedicadas a ello y vamos a ver cómo lo podemos sacar. No es fácil. Eso es lo que dice el ministro de Defensa en Pinos Puente en Granada Carmen González el pueblo preocupado. Mañana hay una reunión con la familia y en Chiclana tres cuartos de lo mismo. ¿Qué podemos contar? La verdad que también el municipio de Pinos Puente de donde es la otra militar andaluza desaparecida en ese trágico accidente de helicóptero. Carmen Ortega más conocida en el pueblo como Carmina está muy afectado. De hecho el propio ayuntamiento ha tenido una reunión esta mañana en junta de gobierno para mostrar su apoyo incondicional a la familia. Mañana de hecho van a tener una reunión con la familia de esta militar para mostrar como les digo ese apoyo incondicional. Por lo pronto muchísima afectación en ese pueblo muchísimo dolor compartido también con la familia de ese otro militar que también se está buscando y que como bien saben es de Cádiz. Hoy hemos estado allí un equipo de Andalucía Directo y la verdad que nos hemos encontrado con testimonios desoladores y llenos de dolor. Vamos a verlo. Gracias Carmen. ¿Sabes una cosa? Mi madre que tiene 82 años no ha perdido un nieto ha perdido a su niño porque por la mañana en el capacito cuando yo me tenía que ir a trabajar se lo dejaba y mi madre me lo cuidara. Y mi madre lo ha engordado con su papilla con sus biberones no era su nieto era su nieto y su niño al mismo tiempo y sabe lo único que me ha dicho mi madre la pobre ahora cuando la he visto la semana que he vuelto cuando traen al niño que no se le ocurra quemarlo ella quiere que él descanse en su tierra y está sin paz y eso está llamando a mi niño que le va y los demás también porque lo que siento yo lo siento Fernando el padre de Dani o María Alma la de Carmen o Félix el hermano de Carlitos se lo alegra la carácter a mi que que te recuerdo algo de de él ¿no? es que mi hijo era todo bondad y toda alegría no puede ser otro dice que esto antes no eras capaz de ponértelo no yo incluso muchas veces me decía no te puedes sobre ponte otra cosita o lo voy a poner es el testimonio duro del padre de uno de los cuatro militares desaparecidos en el accidente aéreo de Fuerteventura él como todos los familiares espera poder reencontrarse por última vez con su hijo Sebastián Ruiz un chico de 29 años que daba su vida por los demás este es el símbolo del escuadrón 802 del SAR que es un angelito un angelito arrojando un salvavidas pero el escaradón va a salvar a la gente y sabe una cosa que yo le he pedido a mi cuñado que maneja esas cosas del photoshop que me ponga aquí la cara de mi niño como un angelito él quería este trabajo él lo amaba lo amaba yo si tengo satisfacción no sé cómo decirlo si algo me reconforta un poco es que mi niño estaba haciendo lo que le gustaba este era el helicóptero que él pilotaba este el super puma yo en el momento en que sepa que va para allá la embarcación que sea yo voy yo me voy a desplazar allí mi vida ahora consiste en recuperar a mi hijo y a sus compañeros y yo voy a estar allí voy a hacer sentir él voy a estar pendiente de que de verdad se cumpla que no nos ve un sí se está haciendo se está haciendo no se está haciendo no adiós rogando y con el mazo ando el camino se está andando y yo eso yo eso es lo que pienso lo he pensado siempre y en esta ocasión con muchísima más razón y que se venga para su tierra y que se venga a su tierra y que descanse aquí en su pueblo su chileno la vería de locura su pueblo era vamos y aquí es donde estamos todos su familia sus amigos y donde lo ha disfrutado y la he encontrado mucha suerte mucha suerte duro duro el testimonio de esta familia mañana en Chiclana se le rinde homenaje duro también el testimonio que van a escuchar a continuación Antonia es la hermana del preso fallecido en la cárcel antes de ser absuelto por un robo que no cometió la familia además por si no tuviera sufrimiento se ha enterado de la sentencia absolutoria por los medios de comunicación Inés Porro ha ido a hablar con ellos hace una injusticia lo que han cometido con mi hermano porque si mi hermano no hubiera entrado mi hermano hubiera estado vivo porque no se merecía esto Antonia y su familia aún no dan crédito su hermano José Antonio falleció en prisión siendo inocente se han enterado casi dos años después no sabíamos nada y nos hemos enterado por los medios y casi una injusticia lo que se ha cometido con mi hermano siendo inocente y después de tanto tiempo ahora sabe que es inocente cuando ya no está no Antonia ¿de qué se le acusaba a tu hermano? pues se le acusaba de un robo con violencia de haber tirado una piedra en el cristal de un coche para robar un bolso para robar un bolso con violencia fue condenado a dos años y ocho meses se le celebró juicio sin la prueba de ADN entonces ¿cómo se puede celebrar un juicio sin la prueba de ADN y sin todas las pruebas? pero en el juicio había otras pruebas evidentemente sí, sí, claro había muchas más pruebas lo que pasa que claro esta señora ¿la víctima? la víctima lo reconoció en tres ocasiones por foto y luego en una rueda de reconocimiento en persona entonces se equivocó tres veces tres veces se equivocó y lo condenaron así que doble error el error de esta señora que se equivocó que la pobre lo tendrá toda su vida en la conciencia y de la justicia porque la justicia tiene que haber actuado ¿la prueba de ADN ¿cuándo ha llegado? pues la prueba de ADN ha llegado pues un año y medio casi dos años después de morir mi hermano mi hermano era muy buena persona lo único que tenía era problemas con las drogas pero claro la justicia la justicia no ha hecho su trabajo él tenía antecedentes ¿no? sí, él tenía antecedentes por robo ¿tú crees que se ha influido? sí, sí, sí por supuesto ha influido pero bastante visto y comprobado de que lo han metido preso sin averiguar nada ¿él falleció en prisión? sí falleció en prisión y a los pocos días fue en el hospital porque él ya estaba malísimo claro si no hubiera ido a la cárcel vosotros pensáis que estaría con vosotros hombre, por supuesto él se puso malo allí y no estaba atendido en condiciones a que él hubiera tenido si está malo su tratamiento y a que hubiera estado con nosotros es que estamos todas las familias indignas pero súper indignas y ahora ¿qué hacemos? nos ponemos a pelear con la justicia para que esto se haga justicia pues lo vamos a hacer vamos a pelear vamos a llegar hasta donde haga falta dispuesta a denunciar y que el que haya cometido el error que lo pague que lo pague porque esto no se puede hacer que le puede pasar a otras criaturas tres veces se equivocó la mujer a la que le habían robado en la ronda del reconocimiento Inés Porrón ha hablado con esa mujer esa mujer que se equivocó que se equivocó porque Inés el ADN dice justo lo contrario se parecía a este chaval pero no era este chaval ¿qué te dice esa señora? Pues mira la verdad es que tengo que agradecer que Rosa nos ha atendido muy amablemente que nos encuentra con ánimo de salir en televisión y de acompañarnos porque todo esto le ha sobrepasado ella tampoco sabía nada ella también se ha enterado por la prensa de que el Supremo ha absuelto al supuesto y presunto en este caso atracador puesto que no es el atracador ella nos dice que evidentemente si reconoció a una persona era porque estaba convencida y que si no se equivocó en tres veces ni dudó era porque estaba totalmente vamos convencida de que era él ¿qué ha ocurrido? nos dice el abogado Simón de Rosa que por lo visto los rasgos físicos de estas dos personas en este caso del fallecido José Antonio y de la otra persona responsable según el ADN de este robo son muy similares ojos quizás un poquito hundidos una complexión delgada altos y que evidentemente Rosa es humana y que Rosa me dice bueno si me he equivocado yo no puedo nada más que pedir perdón en este caso pero que evidentemente yo lo que hice en ese momento lo hice consciente y creyendo que hacía lo que era correcto ¿no? Increíble pero cierto gracias Inés pero enseguida volvemos contigo para otros asuntos antes vean esta fotografía se llama Mario tiene 13 años su familia lo busca toda la provincia de Huelva lo está buscando y desde ahora también Andalucía salió ayer tarde a las 7 y media de su casa le dijo a la madre que iba a dar un paseo que sobre las 9 volvería a su domicilio y hasta ahora hemos ido a su pueblo a Rociana Rafa pues decimos de esto su nombre es Mario Camacho tiene 13 años y lleva desaparecido desde ayer a las 7 de la tarde la familia no ha querido hablar todavía pero si tenemos con nosotros al alcalde de Rociana Amaro ¿qué tal? buenas tardes bien bueno como se puede no vamos a decir ni bien ni mal es como se puede porque la situación es un poquito irritante la verdad es que la familia está angustiada y en eso hay que respetarla y creo que que bueno que lo que se pide es la colaboración ciudadana en la difusión de la foto y en tratar de localizar al niño que al fin y al cabo es un niño que está desaparecido en estos momentos la familia los padres me decían que estaban muy nerviosos si ahora mismo no quieren hablar ¿le dan alguna explicación a lo que ha pasado? no, no, no bueno la familia los padres están nerviosos no, está toda la familia nerviosa y los amigos de los padres también están muy nerviosos no le dan explicación porque parece ser que ayer Mario pues salió con toda normalidad de su casa sobre las 7 y media 8 menos cuarto y no dio ningún indicio de absolutamente nada lo que le dijo a la madre fue mamá voy a dar una vuelta y vengo sobre las 9 y media así que no hay ninguna especulación de ningún tipo está ya activado el dispositivo de búsqueda pero por ahora pues no hay resultados ¿no? si, el dispositivo está activado por la mañana se activó con Guardia Civil y Policía Local y ya ha pasado a manos de la Policía Judicial y por tanto pues estamos buscando algún indicio alguien que lo haya visto para que nos dé pistas sobre su paradero y bueno sobre su localización tengamos en cuenta que es un menor de 13 años y hay que localizarlo bueno Modesto pues te dejo con la foto de Mario Camacho este niño de 13 años que está desaparecido desde ayer a las 7 de la tarde aquí en la Rociana y esperemos que aparezca lo antes posible hoy hemos recolectado aguacate en Vélez Málaga en seguida les mostramos todas las posibilidades gastronómicas de este producto estrella de nuestra tierra que se exporta a más de 30 países enseguida aquí en Andalucía Directo pero antes vean esta imagen este hombre tan feliz tan sorriente se llama Rafael en la provincia de Córdoba le están diciendo estamos en directo él cree que estamos ahí para hacer un reportaje de lo que lleva haciendo ni más ni menos que 60 años 60 años de alfarero en una localidad muy alfarera de Andalucía lo que él no sabe es la que le espera dentro solo de unos minutos ahora le contamos ahora vamos con ello pero antes el tiempo llueve se acaba esta primavera grabable de la que estábamos disfrutando mañana cielos nubosos para el oeste con lluvias fuertes y con tormentas por momentos y persistentes en sitios como en la provincia de Huelva eso para mañana viernes vean el sábado el sábado cielos nubosos con chubascos débiles a moderados con tormentas ocasionales y las temperaturas se van manteniendo sin grandes cambios veamos el detalle provincia a provincia primero en Almería Mar cuéntanos pues lluvia vamos a tener pero lo que vamos a tener sobre todo es viento porque hoy nos ha dejado descansar pero un poquito que todavía ha continuado el viento pero no teníamos aviso amarillo pero tranquilos porque lo tenemos mañana aviso amarillo por fenómenos costeros y por fuertes vientos en distintos puntos de la provincia atentos en el levante almeriense porque ahí las rachas van a ser bastante fuertes eso sí las temperaturas son suaves 25 grados de máxima que son grados y 12 grados de mínima habrá cielos nubosos y posibilidad de precipitaciones acompañadas por tormentas en algunos puntos también de la provincia en definitiva una primavera rara pero viento sobre todo ventosa como siempre aquí muy bien gracias Mar vamos a Cádiz Manu Martínez cuéntanos pues durante todo el día el cielo ha estado muy despejado el sol ha sido el protagonista temperaturas máximas de 16 grados a esta hora de la tarde ya se empieza uno a coger su cafelito porque sí que está refrescando y parece que están entrando las primeras nubes y que se esperan para mañana nubes que traerán precipitaciones temperaturas máximas de 15 grados y mínimas de 12 grados estoy hablando con gente de la semana santa y dice que esto de la lluvia durante estos días viene bastante bien porque parece que hombre que si llueve antes no llueve después no llueve la semana grande a ver si es verdad mañana mañana les vamos a contar a todos los andaluces que dicen los meteorólogos de la semana santa día a día no se lo vayan a perder bueno de Cádiz vamos a Huelva Rafa Posadas cuéntanos como esto aquí también cambia el tiempo durante todos los días hemos tenido un día prima real cielos despejados pero a partir de mañana vuelve la lluvia y lo hace para no abandonarnos durante todo el fin de semana además bajan las temperaturas 9 de mínima y 17 de máxima por lo tanto todos aquellos que tenían pensado venir a Huelva a pasar el fin de semana en la playita van a tener que cambiar de plan bueno pueden buscar otro que también en Huelva tenemos muchas opciones por ejemplo la Sierra de Arafena una casita rural con su chimeneita una carnecita bueno fíjate que plan te puesto ahora mismo sobre la mesa así están las cosas en Huelva vamos a Jaén María Paredes ¿qué tal el tiempo para mañana? pues mañana puede llover Modesto podemos tener chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas sobre todo más probable será por la tarde y en zonas del sur de la provincia como Martos o como Alcalá La Real donde hemos estado hoy hemos comido de maravilla Modesto y temperaturas más o menos se van a mantener vamos a tener 16 de máxima y ya por la noche un poquito más 5 un poquito menos 5 de mínima gracias María en Sevilla Inés Porro nos cuenta cómo están las cosas ahí pegaditas al archivo de Indias y mucho frío ¿no? muchísimo frío estamos aquí tiritando y es que se nota esa bajada de temperaturas sobre todo en las mínimas que están alrededor de los 6 grados pero lo importante mañana no va a ser el frío sino la lluvia ojo que hay alerta amarilla por lluvias hasta las 9 de la noche en la campiña sevillana no hay alerta en otras partes de la provincia pero sí va a llover prácticamente en todos los lugares 100% de probabilidad de lluvia según la agencia estatal de metrología el sábado también va a llover y creo que el domingo igual así que de momento nos espera un fin de semana pasado por agua vaya viernes y vaya sábado el que nos espera en Córdoba también Carmen claro claro y esa es la pregunta que nos hacemos porque siempre nos tiene que tocar en fin de semana pues sí mañana a partir de las 12 comenzarán esas lluvias y no se van a retirar van a estar durante el sábado durante el domingo las temperaturas mañana no van a cambiar demasiado máximas en torno a los 18 mínimas en torno a los 4 5 graditos y agua y más agua así que mañana posiblemente a estas horas estemos con un paraguas en la mano seguro lloverá en Sevilla lloverá en Córdoba lloverá en Málaga María bueno alguna posibilidad de lluvia tendremos mañana a lo largo de la mañana vamos a tener cielos muy nubosos se nos acaba el sol en Málaga por lo menos mañana eso sí va a soplar viento del sureste a 30 kilómetros por hora y temperaturas primaverales y muy suaves 22 grados de máxima 11 de mínima Carmen González en Granada el tiempo también para mañana por ahí ¿qué dices? también también lluvia que se va esta primavera y que las precipitaciones van a ser abundantes incluso acompañadas de tormentas más fuertes de oeste a este de la provincia y sobre todo en el litoral y por la tarde las temperaturas máximas suben 18, 19 grados de máxima 4 de mínima pero ojo porque por poneros un ejemplo abríguense el fin de semana porque el sábado ya se anuncia que la capital granadina se registrará máximas de 8 grados y mínimas de 3 o 4 toma ya toma ya bueno así están las cosas esto es Andalucía seguimos en directo hoy vamos a revivir una tradición única en Andalucía y en el mundo la de los rostrillos y vamos a conocer el trabajo de dos generaciones padre e hijo que llevan elaborándolos durante años se lo contaremos y no se lo pueden perder será ahora mismo aquí en Andalucía de Vez inquietante inquietante ¿verdad? inquietante lo de Puente Genil y curioso cargado de historia y de tradición enseguida estamos ahí pero antes vean esto 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 es agüita milagrosa así se le conoce popularmente en Granada no tiene nada que ver con santos ni con iglesias es un producto de limpieza de una droguería de toda la vida que ahora echa el cierre y esa es la cuestión hay mucha gente a la que le da pena nosotros hemos ido allí para contarle a todos los andaluces de que va esto y de camino a ver si nos enteramos de la fórmula bienvenida a la droguería más antigua de Granada se abrió en el año 1938 en plena guerra civil española pues esta es la famosa agüita milagrosa que es bueno lo típico de esta tienda famoso agüita milagrosa que se le echa en un paño y sería darle a cualquier superficie ¿tiene el agua bendita o el agua milagrosa? pues si la he usado una máquina antigua de coser le das con eso la frota y se queda perfecta como si lo hubiera pintado pero sin pintarla es agua milagrosa ¿fórmula secreta? fórmula muy secreta no se puede decir si no pues secreto no se puede decir es todo secreto es del año 38 que lo inventó José Asensio pues el litro sale a 10 euros este negocio ha sido traspasado en tres ocasiones tres familias que han conservado el producto estrella del lugar el agua milagrosa o también conocida como agua bendita esto lo que hace es darle brillo lo nutre y le forma una película protectora incluso hasta para los zapatos se le puede dar la tienda se cierra el sábado pero vamos el agüita es milagrosa pues lo vamos a seguir vendiendo a nivel particular ¿cuánto tiempo lleva usted comprando aquí? aún toda la vida por lo menos 25 años son de esos lugares con el sabor de antaño en los que aún se vende a granel productos típicos de otras épocas son goma damas celestas la que es rojo con la fuerte granulada y no galina todo a granel y la cantidad que quieras esto por ejemplo el lacre rojo se utilizaba para sellar las cartas lo que es la correspondencia cera pura de abeja y huele como un panal las mujeres cogían sus botecitos le echaban la laca y luego directamente a pulverizar sobre el pelo a mí desde luego me gusta más comprar en estas tiendecillas y son más recogidas y son de toda la vida y en los grandes supermercados es que te pierdes va por una cosa tienes que ir a lo hondo va por otra cosa va a lo hondo y es que este vuelve loca por todos los pasillos y aquí tiene a Réme que le ayuda y aquí tengo a Réme que digo Réme aquello va directo nosotros vamos a convencerla para que se quede dile que no se vaya a volarnos de fuera el próximo sábado esta droguería cerrará sus puertas para los vecinos un adiós sentido por uno de los comercios con más solera en pleno centro de Granada ay el agüita milagrosa bueno dentro de muy poquito estamos con Rafael para ver cuál es la sorpresa que le tenemos preparada a ese alfarero con 60 años de experiencia y vamos a Loja para enseñarles una tradición de incienso maravillosa y vamos a disfrutar de un desfile de modelos de modelos flamincas a los pies de la giralda de la mano de Nes Porro en fin que tenemos un programa todavía de lo más animado de lo más interesante pero antes nos pasamos por un sitio al que le tenemos mucho cariño en este programa Vélez Málaga ahí se producen ni más ni menos que dos toneladas de magníficos aguacates cada día en plena temporada del aguacate en la finca de Chifredo en Vélez Málaga se recogen más de dos toneladas de aguacate al día ¿cómo está la cosecha de aguacate este año? de hecho está bien está bien no nos podemos quedar bueno aguacate está la fruta está bastante buena esta es la medida perfecta la que cabe en la palma de la mano pues sí el aguacate da su calibre siempre que que queden dos deditos ahí por la parte más gorda bueno José ¿cuántos aguacates cuántos kilos de aguacates coge tú en un día? pues unos 600 500 kilos 500 kilos de aguacate una sola persona ¿este aguacate está en el punto adecuado de maduración para cogerlo? en este momento se podría decir que sí pero la cuestión es que el aguacate no se madura en el árbol el aguacate que está de cosechar en diciembre puede permanecer perfectamente hasta agosto colgado en el árbol y verde no se madura hasta que no es recolectado hasta que no se corta el pedúnculo o sea que por eso cuando los compramos están duritos siempre y si no te los llevas a casa y en 3, 4, 5 días depende de la grasa que tiene ya el fruto madura antes o después pero en 4 días 3 días suele estar ya listo para poder ser consumido bueno Pepe un malagueño que me va a enseñar a coger aguacate con la pértiga este es el tuyo este de aquí ¿cuál? habla con él ¿hablo con él? sí ¿qué le digo? aguacate que se venga contigo vente conmigo Andalucía directa unos metros más allá Carlos corta la flor de los árboles del mango eso sí hasta agosto no podremos disfrutar de su excelente sabor al cortarle la flor al árbol digamos el sistema hormonal le obliga a hacer una nueva floración esta floración va a venir el próximo mes en una temperatura digamos más aceptable para el cuajado y eso favorece que tengamos una mejor producción que es lo que nos interesa a los agricultores mango y aguacate dos frutos subtropicales originarios de México y Guatemala que empezaron a cultivarse en la exarquía malagueña en los años 70 y del campo a la mesa y aquí tenemos un magnífico plato que es el plato que está ahí a la casa con agua de guacamole aguacates y unos langostinos que no falte el aguacate de la exarquía que se puede comer cada día Paco recién traído de la cocina este plato ¿esto qué es? el último plato son chuchillas de cuadro de chal con aguacate yogur y menta esta salsita que huele refrescante para mejorar el sabor del cordero ¿qué tenemos por aquí? este es un tartar de salmón aguacate y tomate es una torsa amiterránea tricolor tenemos el verde del aguacate el rojo del tomate y la anchura tomen nota y acérquense ya a la frutería arriba el aguacate que se come cada día bueno esto esto es una tradición un puente genil la tradición de los rostrillos figuras bíblicas que a modo de careta en lugar cuando van llegando estas fechas una tradición centenaria del siglo XVI enseguida estamos ahí y compartimos algo que tienen que ver ustedes porque realmente merece la pena pero vamos en directo a otro punto de Andalucía vamos en directo a Loja para ver algo Carmen González que yo no había visto jamás mira la verdad modesto que esto es una seña de identidad de la Semana Santa del municipio de Loja lo que están viendo es como se dan las últimas puntadas a un morrión que es parte de la tuente un morrión un morrión es como el no sé cómo llamarlo porque realmente es un morrión así se llama no sé si le puede sentar mal a la gente que lo llamemos de otra manera es como por decirlo de alguna manera una especie de capirote que lleva la figura santa la figura más típica de la Semana Santa de Loja que es el incensario tenemos aquí arancha arancha yo sé que para ella este año es una semana santa va a ser muy especial tiene 26 añitos arancha mira esa cámara y con tan solo 20 años estudia diseño y ahora bueno te han encargado lo que para ti es algo grande pues sí porque es algo que aquí en Loja lo hacen las madres pero nadie se ha dedicado a lo que es realmente hacerlo y más alguien tan joven como yo bueno tenemos que hablar que lo que estamos viendo aquí esto es azabache azabache auténtico auténtico que esto cada piedrecilla de estas vale un dinará cada uno de los morriones diferentes aquí tenemos uno aquí tenemos otro y bueno arancha ven por aquí porque vamos a probarle estos morriones a alguno de los de los que van a salir por primera vez por ejemplo este año jóvenes promesas cofrades y yo te veo hasta emocionada hablándome de esto vamos a probárselo arancha a ver que tal le queda el suyo cuál es el tuyo yo sé que para ti este momento es importante todo el año esperando este momento para salir no tiene precio este momento modesto porque hablamos arancha de que cuánto puede costar un morrión como este desde los 1500 euros de ahí lo que quieras gastarte a partir de 1500 euros a partir de 1500 euros me imagino que estarán tú que la tienes yo 25 25 años y es lo que dice modesto que has tenido que ahorrar un poquito privarte de unas cosas para tener esto bastante bastante ahora merece la pena merece la pena vamos a contarle a la gente que nos está viendo cuánto pesa esto que tenemos aquí sobre unos 4 kilos puede pesar perfectamente 4 kilos que se tienen que llevar a lo largo de todo un recorrido que por ejemplo el viernes santo empieza a qué hora de la tarde el viernes empieza desde las 9 de la mañana desde las 9 de la mañana sí termina hasta las 3 de la mañana hasta las 3 de la mañana y todo el día con estos puestos sí y se aguanta ¿no? hombre si te gusta se aguanta seguro bueno pues vamos a dejarlo aquí y dentro de muy poquito vamos a volver aquí a loja para explicarle a la gente que nos esté viendo más detalles sobre esto de los incensarios yo quiero verlos bailar quiero verlos bailar que también es espectacular esto es precioso Carmen Garantza muchas gracias enseguida estamos ahí para verlos bailar qué espectáculo cada día estar en este programa qué lujo qué privilegio y qué privilegio estar a esta hora de la tarde en la provincia de Córdoba en la Rambla una localidad artesana y alfarera por los cuatro costados para enseñarles lo que están haciendo para que esto no se pierda y ahora ahora hablamos de lo que pasa con Rafael Carmen para que no se pierda sobre todo porque aquí en la Rambla en esta localidad han llegado a funcionar casi 200 empresas dedicadas a la alfarería hoy tan solo quedan unas 40 entonces aquí están ellos los pequeños desde los 4 años hasta los 18 bueno aquí no hay límite de edad para aprender a moldear el barro por lo que ha hecho Rafael durante muchísimos años ahora hablaremos con Rafael porque su hija Carmen su hija Sole y su hijo José han sido los herederos de esta tradición pues sí nosotros hemos cogido esto y a ver si le podemos dar otro aire y queremos invitar a la gente que venga con nosotros y que aprenda lo que hacer alfarer por un día bueno a mí me encanta porque aquí los hemos visto modelando el barro aquí están pintando con una ilusión por ejemplo tú qué estás haciendo a ver yo un lapicero ¿un qué? un lapicero un lapicero que me gusta como lo dice sí claro mira a ver díselo a modesto otra vez ¿qué estás haciendo? un lapicero esa es esa es me encanta Carmen me encanta bueno y además está con un pequeño problema en la mano pero da igual porque tú trabajas ahí estupenda sí aquí se pinta y aquí ven conmigo tengo a los pequeños también moldeando en el torno José tú con tu padre lo has aprendido todo mi padre lo ha aprendido todo desde chiquito pues como ellos lo que pasa es que sin alfar escuela viniendo por la tarde y aprendiendo todos los días en poquitos uno mecánico que Rafael ya nos ha dicho que antes los otros los otros no los probé bueno para que vean los pequeñajos me decían sácanos sácanos trabajando que nos encanta y luego nos vamos a ver todos en la tele Rafael está muy emocionado también y esto es porque yo esto no lo esperaba con tanto niño aquí tanto niño pero vaya que estoy muy contento es la verdad pero la frase que más me encanta de Rafael es la que te va a decir él porque Rafael nació ¿dónde? bajo un terrón de barro debajo de un terrón de barro que bueno sí porque mis padres mi abuelo todos eran alfareros y de esto hemos estado viviendo y aún yo creo que mi hijo van a seguir seis hijos la mitad se han dedicado a ello son manitas son manitas a ver que tenemos aquí Rafael a ver que tenemos aquí bueno está toda la familia ahí hay Rafael hay Rafael pero ha visto que no suelta la mano no la quita de ahí le voy a dar el ramo de flores a la mujer pero él no lo coge es que no quita las manos de él y yo creo que él no lo puede tocar no lo puede tocar a su señora a la señora de Rafael es como un playmobil no puede menear los brazos de él a ver que le quiere decir la mujer a ver que dice la mujer a ver pero esto es eso para un lado que le quiere decir que nada que vivo muchos años y sigo trabajando como está algo bonito a él dígale algo que lo quiero ¿no? vale la verdad que estoy muy contento porque he tenido una suerte de mí con los hijos que han salido muy buenos y artistas yo no sé a quién ha salido porque yo no soy como ellos ¿cómo que no? usted se ha dedicado toda la vida a hacer esto y ha triunfado pero la verdad la verdad que ellos sí son artistas y además sueña con el barro y yo también eso sí sueña con el sigue soñando con el barro y nunca quiere alejarse del barro ¿verdad? no yo no yo me voy a morir con las manos llenas de barro yo quiero que veamos estas manos de barro que venga mi compañera hasta aquí para ver esas manos llenas de barro oye Carmen y la hija Carmen dime Modesto ahí hay un bebé veo a un bebé que es nieto o bisnieto de Rafael a ver si se puede acercar acércalo al lado del abuelo mira ponte tu Carmen al lado del abuelo ponte aquí al lado mira esta es la generación más joven ¿verdad Carmen? esta es la más chiquitito Rafael deja de trabajar hombre que estamos en la tele deja de trabajar que hoy te vamos a pagar lo mismo y otro pequeñazo bueno ¿qué siente al lado de estos pequeños Rafael? muchas gracias papá por enseñarnos y por dejarnos esto yo ustedes me han sido más listos que yo si yo no sé porque yo aquí le he salido esto son cosas casos que pasan porque yo yo no vamos yo no esperaba esto de allá porque además nosotros habéis visto lo que hay y lo que hacen a mano todo o sea que yo me sueño ay bueno pues esas manos están curtidas por el tiempo están curtidas por el tiempo un besazo a todos por ahí a los nietos a los bisnietos y a toda la buena gente que pase un día con nosotros de la rambla que maravilla así de gusto nos encantaría quedarnos ahí toda la tarde de buen ambiente que buen ambiente viva la rambla viva la rambla claro que sí señora viva la rambla buenísimo bueno que maravilla ¿verdad? pues viva la rambla y viva Alcalá la Real en Jaén donde hoy atención tapas tan buenas como esta a solo dos euros tan típica de Alcalá la Real es la fortaleza de la mota como su deliciosa gastronomía que hoy vamos a probar en tapas por dos euros una caracola preña oído caracola preña José ¿y ese nombre esto que lleva? pues mira es un relleno es una escorrizada lo que es la hoja de fuera lo que envuelve y va rellenada en lo que es verdura carne pica y arroz preña porque está preñada de todo lo que lleva riquísimo ¿no? buenísimo la verdad que sí a este mesón veis buscando además de las tapas la suerte porque me han dicho que tenéis una tapa buenas días que se llama Tres buenos sabores sí ahora mismo te la apunto venga que bonita es precioso hasta el plato donde lo servís con las tres hojas y los tres sabores que es lo que llevan vale hola pues mira esta es una mousse de queso que está metido dentro de un bollito hueco lo de arriba un trocito de queso ahumado de tetilla y coronando una uva una uva confita esta lleva una base de cebolla con zanahoria fresa y un par limón en escabeche y luego lo de arriba decoración es que vaya mezcla de sabores ¿no? sí con trazos con las frutas con... sí un poco de cítrico con los pescados ¿y este último? esta es una verdura esta un poco de pochada con pistachas y pimiento del piquillo y luego lleva un langostino o ciruela envuelto en bacon a este bar vengo además de con hambre con miedo porque me han dicho que hay lagartos es un lagarto casi casi de verdad pero me va a morder no le vas a morder tú pero bueno que está pero bueno que está ¿a qué lleva? pues lleva es presa la carne de presa ibérica lleva patatas al montón o a los pobres pimientos cebollinos lo verde que se ve ¿y esta cama que tiene así alrededor? esta es salsa de turrón con almendra picada que bueno ¿y el color verde? el color verde es un colorante que se le echa alimenticio con el verde ¿y su lengua? de pimiento de pimiento rojo pues vamos a atacar al lagarto Oscar ¿por dónde vas? yo por las piernas ¿por la pata? venga yo por la cola no ha podido por nosotros ¿eh? nosotros poner a ver a ver y por aquí ¿qué te estás tomando? que bueno huevos rotos huevos rotos pero vemos con gambitas a ver ¿yo puedo tener una de estas? claro que sí a ver yo quiero probar lleva unas patatas a los pobres unas gambas al ajillo con jamón un huevo frito a la plancha con su cimientico y la sacañera así es la clave ¿no? ahí, ahí revuelve bien para que me veste los sabores bien sabores que son un placer se lo aseguro pero les hago una recomendación vayan con apetito porque la lista de restaurantes con las delicias que proponen es larga mmmm qué maravilla ya estoy yo este fin de semana bueno en un instante estamos aquí ¿eh? a los pies de la giralda con un desfile para los amantes de la boda de la moda y sobre todo del vestido de flamenca miren qué maravilla Inés Porro está ahí y enseguida nos va a enseñar al completo todo lo que se está ofreciendo a esta hora de la tarde en este emblemático lugar de Andalucía ahí a los pies de la catedral a los pies de la giralda qué bonito y enseguida estamos un ratito aquí señala en directo escuchen vean Puente Genil Loja qué maravilla esto tiene que ver con lo que antes les enseñábamos enseguida ofrecemos este espectáculo tradicional y cultural al completo enseguida estamos ahí de la catedral de la catedral que morí para que se Andalucía directo muy buenas tardes de nuevo con todos ustedes enseguida estamos en Almería degustando algo exquisito y tradicional de la mano de Mar Gutiérrez tenemos que ir a los pies de la giralda con un espectáculo de moda flamenca gracias a Inés Porro que será la que nos lo va a contar desde allí pero antes tradición y pasión en Puente Genil provincia de Córdoba la fiesta esta fiesta previa a la Semana Santa se vive allí de una forma más que tradicional ¿qué es lo que no le gusta del hijo? no, del hijo me gusta todo es de una manera más artesanada es de otra manera más tradicional de hacerla y yo pues voy metiendo materiales nuevos nuevas técnicas de elaboración de rostrillo que va evolucionando como todo en la vida lo primero que se hace es empezar a modelar un barro una vez que está el barro ya modelado pues se le echa escallola en lo alto y sale el molde sale así como fe y cuando ya sale el molde extraemos rostrillo se le pega al cartón se le da a varios manos hasta que coja un grueso suficiente y una vez que ya está seco se saca y queda como esto los rostrillos son para la Semana Santa de Puente Genil la manera de identificarse cada uno en sus respectivas corporaciones aquí estamos viendo los rostrillos y es el sentir de la corporación y la manera de estos rostrillos por ejemplo tienen más de 80 años de antigüedas ya no profesionan ya no salen a la calle no, estos no salen estos tienen un siglo de antigüedad y los tenemos ahí como parte del museo que son nuestras corporaciones pues mire este rostrillo pues está hecho como los antiguos de cartón y es que así como los que yo hago este es para poner un rostrillo de mujer ¿no? de mujer exactamente es un rostrillo es una alegoría son una alegoría dos rostrillos que se han hecho nuevos este año este es con el material que estoy apostando y que estoy realizando pero ahora tiene mayor realismo ¿verdad? tiene mayor realismo como puedes ver y se le saca más partida y más acciones que a los rostrillos de cartón no nos quitamos el rostrillo hasta que llegamos a un sitio cubierto haga calor llueva el rostrillo siempre está permanentemente en la cara de la persona sí, sí porque nosotros no somos personas físicas representamos al personaje bíblico San Pedro San Juan el que sea siempre estábamos con los rostrillos cuáles de pequeño pues lo veía yo te gustaba te llamaba la atención exactamente me llamaba mucho la atención de ver de cómo se realizaban los rostrillos has estudiado bellas artes correcto exactamente estuve en Corda estuve en la escuela de arte y oficio estudiando yo tengo una curiosidad porque ¿esto por cuánto se puede vender a las hermandades cada rostrillo? dependiendo como sea si es de mujer o es de hombre pero 300 400 dependiendo y claro y en tus tiempos cuando tú empezaste a hacer rostrillos ¿por cuánto se vendía? eran pesetas y eran 5000 pesetas en el año 77 2000 me siento un afortunado de poder estar viviendo hoy en día de la ingeniería que con los tiempos en los que estamos que son muy complicados pues gracias a Dios tengo bastante trabajo el rostrillo forma parte del patrimonio de nuestra semana santa puente y por tanto para nosotros un orgullo poder llevarlo además una de las semanas santa más importantes sí que pretende se reconocer como interés turístico nacional sí incluso estamos ya con el internacional uno de mis sueños que ya he realizado y que casi todo imaginario tiene se ha realizado un crucificado que pude realizarlo el año pasado para mi pueblo para Puente Genil sueño cumplido para este joven pontanés en sus manos está el que la tradición de los reconocidos de los rostrillos continúe hermoso y hermoso esto también que nos llega de nuevo en directo desde Loja incensarios de Loja la figura más típica de la semana santa de esta tierra y que bueno data al menos desde el siglo XVIII nadie sabe de dónde vino pero la verdad que soy una figura primordial y yo sé que esto que estoy haciendo aquí es un acto de reverencia de fe porque para que la gente se entere un poquito Manolo ¿qué es esto del incensario? el incensario es una forma de demostrar digamos tu fe a una imagen de tu pueblo en la semana santa y vivirlo en tu casa desde chiquitito y como está en el mes donde el rollo ver a la imagen y tú entiendes que falta buena que le gusta mucho la semana santa no tu familia sino muchas semanas santeros nos emocionamos al hablar aquí vemos a veteranos y también a gente muy jovencita que mantenéis viva la tradición y bueno es una especie que no podemos llamarlo así es una especie de danza acompañada también de unas sátiras ¿no? y acompañáis son varias corrías si se llama varios grupos de incensarios que van con las diferentes cofradías cada día de la semana santa con unos trajes muy muy típicos que hoy no podemos verlo aquí Modesto porque hay que guardar un respeto habría que grabarlo dentro de una iglesia o una ermita por eso nos vemos vestidos pero bueno la verdad que un orgullo ¿no? exactamente bueno yo si te parece Modesto os vamos a dejar con un movimiento que es lo que hacéis y este movimiento que vamos a hacer a quien se lo dedica en semana santa vamos a hacer un cuadro que normalmente se le hace a Santa Marcelo o al Cristo lo saluda pues ahí os dejamos con todos los respetos de verdad muchas gracias Loja con todos los respetos Con su picón o no pudieron desclavarlo de la cruz. Lo veremos en las calles de Loja en la próxima Semana Santa. Y de Loja vamos en directo a otro punto de Andalucía a esta hora de la tarde. Estamos en Almería, donde también hay que hablar de tradición en los fogones. ¿Verdad, Mar? Pues tradición, por supuesto, en los fogones, de cuaresma, de Semana Santa. Estamos haciendo en la masa. Atentos todos, porque esto es un postre típico de la alpujarra almeriense y de toda la provincia. Anda, pero si estás tú ahí. Hombre, pero, ¿qué te crees tú? Que me has pillado con las manos en la masa, nunca mejor dicho, que estas son como unas gachas dulces. Y ahora va a entrar el cocinero, el que me está enseñando, porque yo no tengo ni idea. Estamos en Casa Juan, en Dalía, 50 años de tradición. Las tarvinas, con R y con B. Facilísimas de hacer, ser tarvinas. Facilísimas para facilísimas. 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 Pero vamos a ver las personas que estén en su casa, que vayan enseguida a la cocina, que sepan que tienen que utilizar. ¿Qué ingredientes? Pues utilizamos medio litro de leche. Leche templadita, ¿por qué? Templadita porque si no se hace grumo la harina y no queda la masita así como... Como la estoy haciendo yo también, por supuesto. Bueno, con un poquito más de brillo. Vaya mal, ¿qué más cosas? A ver, vamos echando el azúcar, un par de cucharadas de azúcar y luego le vamos echando la harina poco a poco y la vamos removiendo hasta crear la masa. Hasta crear la masa, que es lo que estoy intentando hacer yo, porque lo que hay que hacer es que no se hagan grumos. Esa es la clave de la carvina. Hay que echarla poco a poco e ir removiendo poco a poco hasta crear una masa espesa. ¿Cuánto tiempo más o menos, Sergio? Pues sobre unos 10 minutos hay que estar moviando esto y entonces cuando termine esos 10 minutos se le añadirá otra cosita. A ti quién te ha enseñado a hacer esto, porque esto cansa, esto son casi 10 minutos, 8 minutos, modesto, dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego. A mí me enseñó mi madre y mi madre le enseñó su madre y esto es una receta que tiene muchos años. Y a la abuela y a la abuela, muchos años. Mira, Sergio, yo no sé si esto lo estoy haciendo bien. ¿A ti qué te parece? Bueno, vete y míralo yo porque te veo que me falta un poquito de... Yo entrefogón ese poco, pero bueno, que la clave está en que una vez que tienes ya esto durante unos 8 minutos, hierve dos o tres veces. Sí, le damos un poquito de fuego, que hierva. ¿Qué más hacemos? Y entonces cuando está hervido, que le va a empezar ya... Hay gente como esto que le pone matalagúa también, hay gente que le pone más miel, pero bueno, aquí en la parte de Almería las tarbinas, que es una tradición, un postre muy típico de todas las semanas santa y de la cuarema, se hacen con azúcar. Y se le ponen los picatostes. Los picatostes de pan. Que previamente hemos frito en su aceitillo, al igual que hemos frito las almendras. Añadimos las almendras y cuando tenemos las almendras y los picatostes añadidos, las podemos emplatar y luego le echamos la miel. ¿Emplata y hierve esta la miel que yo tengo que hacer algo? Sí, sí, sí. A ver, desde Casa Juan, desde los años 60 haciendo tarbinas para todo el mundo. Que nos tenemos que ir, pero tenemos que ver antes el bodegón, vamos para allá, la miel, la miel que se le echa por encima y ya vamos. Bueno, se la echamos luego. Yo voy con el tarro. Vamos allá. Allá va, allá va, allá va, loca por probarlo. A ver, vamos con el tarro, yo con el tarro, por supuesto, porque como sé que no tenemos tiempo, queremos ver el bodegón que nos han preparado, porque en la cuarema también, ¿qué tomamos aparte de la termina? Mientras yo le ponga la miel, tú explícanos qué más cosas tienes. Pues bueno, tenemos aquí unas tortillas de présulas, de aquí de Daría. Guisante, para quien no lo entienda, ¿no? La verdad es que aquí en Daría le decimos présulas. Tenemos una cuadradilla de bacalao y un bacalao con tomate... ¡Ay, todo de cuarema! ¡Qué buena pinta tiene! Todo de cuarema. Bueno, y con esto, molesto, que yo sé poner un poquito la miel en la tarvina, este con B, tarvina con B, exquisito postre de cuarema y de Semana Santa desde Almería, con mucho amor. No sé cocinar, pero le pongo mucho gusto a todo. Que sí, que le pone mucho cariño. Desde el restaurante San Juan también. Un besazo, Almería. Ya, bueno, se acerca la feria y ya que este año la feria de abril es en mayo, ¿eh? Qué mejor que para ir haciendo boca en torno a la Semana de Farolillos que disfrutar con los modelos de flamenca que se van a llevar este año. Inés Porro está a los pies de la Giralda para enseñaros lo mejor, lo que se prepara para este año, Inés. A los pies de la Giralda, en pleno corazón de Sevilla, fíjense qué desfile de moda flamenca más original. Un desfile que es el broche de oro a 20 años de trabajo, a 20 años del Salón Internacional de la Moda Flamenca. Raquel Revuelta, vaya apuesta, vaya acogida que ha tenido entre el público. Es un símbolo todo esto de 20 años de una industria que es la de la moda flamenca, que desde luego es un referente internacional. Hombre, yo entiendo que sí, que es el único escaparate que hay a nivel internacional y que le da la posibilidad a nuestros diseñadores de moda flamenca a que sus tendencias, sus trajes de flamenca lleguen y traspasen no solo las fronteras andaluzas, sino las españolas también. Yo estoy emocionada viendo en este marco tan maravilloso esto que está ocurriendo aquí ahora, ¿no? Son 21 los diseñadores que han vestido a cada uno de ellos a una modelo. Son todos los vestidos, como veis, negros, pero muy variopentos. De forma simbólica, ¿no? ¿Habéis querido un poco de esta forma con el negro simplemente simbolizar la elegancia, simbolizar algo diferente, ¿no, Pilar? Bueno, realmente el negro es tendencia este año, por supuesto, y es verdad que es un color que hace elegante y que a todo el mundo favorece, ¿no? Y lo que decía Raquel, ¿no? Un poco que se note que la inspiración de muchos de los grandes de la moda que conocemos, pues viene un poco no solamente de España, sino de aquí de Andalucía. O sea, que os digo yo una cosa, lo estoy viendo, bueno, hay de muchos sitios, lo estoy viendo uno por uno, no sabría con cuál quedarme, se nota que cada uno aporta algo diferente. Siempre todos ellos guardan el rigor del traje de flamenca porque no se puede perder, no en este caso el norte, no podemos perder el sur, ¿no? Desde nuevo. Nunca en este caso concreto, pero guardando el rigor del traje de flamenca, pero son todos distintos, absolutamente, ¿no? Y complementos, las flores que este año se llevan, además, Pilar, se llevan diferentes, ¿eh? Este año yo veo muchas flores en la cabeza, grandes, muchas flores, un complemento grande y eso sí, que favorezca, cada una se pone la flor como más le favorece, ahí tenemos una libertad absoluta, ¿eh? Pero siempre ahí haciendo una profusión grande de complementos. Sí, sí, yo este año veo complementos grandes, flores grandes, ahora eso sí, moda que siga avanzando, que no para, que después de 20 años haciendo pasarelas, sigue creciendo. Hombre, y esto es una iniciativa que gracias a la generosidad, ¿no?, del Ayuntamiento de Sevilla, de Fibes y cómodo del Hotel Fontecruz, el Hotel Fontecruz, aunque se viene, se va a realizar en los EISES, pero el patrocinador o el colaborador en este caso es el Hotel Fontecruz, hemos podido llevar a cabo el showroom oficial de Simov por primera vez, ¿no?, que forma parte. Para que la gente que quiera venir a Sevilla, que venga la primera semana, ¿no?, pueda ver si, para ver si, para ver si es acercar el traje, el traje de las colecciones de cada uno de ellos, acercarlas a las personas, acercarlas, traerlas a la calle, lo han podido ver en las pasarelas de Simov, pero ahora lo acercamos a la calle para que el público pueda verlo más de cerca, lo pueda tocar, ver las terminaciones, lo pueda... Muy bien, pues muchísimas gracias Raquel Pilar Vera, presidenta de la Asociación de Artesanos y de Diseñadores de Moda Flamenca, vamos a disfrutarlo, ¿no?, ahora nos toca mirar, así que vamos a disfrutarlo con todos ustedes. ¡Ole! Gracias, Gine, gracias, señores, por estar ahí. Hasta mañana. Gracias.